Para prevenir los efectos que podría ocasionar el fenómeno del niño en distintos sectores de pasaje, se están realizando varios trabajos por parte del municipio cantonal. En la parroquia Tres Cerritos se realizó la colocación del astre en varias calles de las ciudadelas Las Victoria y Santa Marca, con el fin de evitar inundaciones, puesto que el material es de gran resistencia. Así manifestó William Muscha, presidente de la parroquia Tres Cerritos. A petición de los moradores de aquí de la parte alta de Tres Cerritos, debido a que se acerca el tiempo de invierno, el fenómeno del niño, en la cual todos tenemos que estar preparados. Nosotros preocupados también, debido a que el estado de sus calles, de algunos de los sectores de aquí de la parte alta, estaban totalmente intransitables, otros llenos de maleza y todo lo demás. Se ha procedido a dialogar con el señor alcalde, en la cual ha dispuesto de inmediato el arreglo de las vías, tanto como en el sector de La Rosita, el sector de La Victoria. Estaremos llegando también al sector de Colina de los Cedros. Esos tres sectores son los que más necesitan con el tema del relleno de las calles y la limpieza de la maleza. Sí, esto es un material muy resistente que el municipio, no solo aquí en la parte alta, sino en todo el cantón, el perímetro urbano, lo ha estado colocando. Ahora en estos días le ha tocado a la parte alta. Sabemos y entendemos que por varios años los habitantes de aquí de la parte alta también han estado desatendidos. Desatendidos en el tema de sus calles, hoy tenemos un alcalde responsable que está trabajando por todos los rincones de nuestro cantón y nuestra parroquia no ha sido de la excepción. Tenemos el proyecto de esto de las aceras, va por buen camino, estamos trabajando en eso de ahí, pero el uno no puede opacar el otro. Entonces es así que continuamos nosotros trabajando en lo que tiene que ver adentro. Además, conversamos con habitantes del sector quienes muestran su satisfacción por el mejoramiento de las vías. De verdad, el alcalde se ha acordado de nosotros recién, porque antes no se hacía nada, esto estaba cerrado, era un montarral esto. Entonces, ahora ya con este asunto quedó bonito, la calle se abrió y ya está despejada. Entonces, se le agradece al alcalde por esta obra y esperamos los moradores que no se olvide y que siga haciendo más obra aquí en este sector. Porque aquí necesitamos mucho, mucha obra. ¿Qué necesitamos? Alumbrado, por decirlo, porque de ahí para allá es oscuro. También la canalización, o sea, para aguas servidas. Gracias. 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 Gracias.